Es la impotencia, indignación y rabia que siente la comunidad ante los constantes ataques de la delincuencia. Nosotros también recién sacamos a la camioneta haciendo préstamo y estamos pagando cada mes. Personas humildes, trabajadoras, productoras de lácteos de Cotopaxi. La familia madrugó a entregar un pedido de quesos en su camioneta. Pero al detener el auto en el sector de Venecia, en el sur de Quito, llegaron los de siempre, los malos. A esos que parece no importarles nada. De la esquina salieron unos dos muchachos y el carro estaba prendido y se llegaron, se sentaron en el carro y se fueron. El joven avanzó a subirse al balde de la camioneta y de ahí gritó, pidió ayuda. Todo me fue gritando diciendo ladrón, ladrón. Sin embargo nadie lo pudo ayudar, lo que consiguió es que los delincuentes bajen. Bajaron del carro y me apuntaron con una arma. De ahí en esa situación yo ya no pude hacer nada. Nuestra llegada coincidió con la presencia de la policía. Los uniformados cumplieron con decirles a los afectados que vayan a la fiscalía a poner la denuncia. Que nos puedan ayudar buscando, por lo menos. Eso es mi señor. Es Venecia, en el sur de la ciudad, donde la delincuencia salta sin problemas. Los vecinos dicen que es una situación insoportable.